Colabore con las autoridades para encontrar a las personas que veremos en las siguientes fotografías. En primera instancia, la Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Josep Johansel Segura Hernández, de 19 años de edad, quien desapareció el 5 de agosto de este año aquí en San Isidro de Pérez Celedón. Además, la Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para localizar a Charlie Edward Hooks, de 62 años de edad, norteamericano, quien desapareció el 3 de agosto de este año en el sector de Puerto Jiménez. Cualquier información en ambos casos que se pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial.